buenas buenas cómo están bienvenidos otra vez a un vídeo en este caso en el vídeo de hoy les voy a estar explicando como ya lo había comentado por mi instagram cómo instalar este build de fusion para poder hacer imágenes con la inteligencia artificial para poder generar imágenes con una foto tuya bien es un poco quizás para los ansiosos un poco tardado el proceso porque bueno ahora vamos a repasar cada uno de los pasos y necesarios para esto lo primero que tienen que hacer es dirigirse a este primer link no se preocupen porque yo les voy a estar dejando un blog de notas con todos los links necesarios para poder hacer esto para poder generar estas imágenes increíbles nos vamos a dirigir primero que nada este google collab nos va a llevar a esta página que están viendo acá atrás es muy importante que como primer paso le den a un botón que va a aparecer acá que va a decir conectar si no les conecta y les dice algo de la gpu no está disponible vuelvan a intentarlo dentro de un rato lo que pasa es que esto no es un proceso que siempre vaya a funcionar por eso quiero dejar esto en claro si no les funciona es porque el colap el google colap está muy saturado por ende intenten en otra hora o esperen un rato y vuelvan a intentar una vez que le den a conectar les va a aparecer conectando y después inicializando y por último les va a decir si todo salió bien conectado bueno lo otro que vamos a tener que verificar antes de empezar a hacer esta instalación de este entorno virtual vamos a ir a entorno de ejecución vamos a ir a donde dice cambiar tipo de entorno ejecución y acá tienen que asegurarse que iba gpu si no dice gpu bueno está mal tiene que poner gpu y ya directamente le dan a guardar bien el paso 1 es justamente este el que hice envidia smi lo que vamos a hacer con esto es acá le vamos a dar al play y acá nos va a decir que este cuaderno no lo creo google bueno pueden solicitar el acceso a los datos esto le vamos a dar justamente a ejecutar y listo acá lo primero que hace es nos asigna una gpu o sea una placa de vídeo muy potente que va desde los 2000 euros para arriba o sea básicamente esto nos presta una placa de vídeo muy cara y muy potente para poder hacer este paso esta generación de imágenes bien ahora lo que vamos a hacer es conectar con google drive este es un paso súper importante de hecho es el más importante porque si no hacen esto no pueden hacer el resto así que vayan con esto sí o sí hay que hacerlo no se pueden saltear ningún paso eso ya se los digo le damos al play lo mismo le vamos a dar a conectar con google drive ahí vamos a poner la cuenta que vayamos a utilizar en mi caso está y listo le vamos a permitir y ya está es muy importante que cuando se conecten a esta página no olvide de mencionar eso estén conectados ya con la cuenta de google drive que quieran hacer esto por ejemplo mi caso es fixp smart me conecto con fixp smart y linkeo en este paso el drive de fixp smart porque si tienes varias cuentas te van a aparecer bien luego de hacer este paso ya vamos a verificar que ya está montada la cuenta como verán acá tenemos un tilde que está en verde les recuerdo que esto es necesario hacerlo porque va a cargar una cierta cantidad de archivos y para eso necesitamos tener al menos 4 gigas disponibles como dice acá importante contar con unos 4 llegas de almacenamiento si ustedes tienen 10 gigas disponibles perfecto si tienen menos bueno van a tener que borrar cosas para poder tener esos 4 llegas necesarias después vamos a ir al paso 2 que vamos a instalar las librerías necesarias lo mismo damos a play le damos a uno y al otro quien ya terminó de instalarlo no demoró mucho un minutito más o menos con el play play ya las instalamos la dos ahora vamos al paso 3 en el paso 3 acá es muy importante esto van a tener que entrar a esta página que pueden ver acá que es hugging face punto como yo la voy a dejar también acá no está en el blog de notas pero las voy a dejar el link de ahí así que entramos a hugging face y vamos a ir directamente acá a esta página nos vamos a crear una cuenta es muy simple o sea como se crean una cuenta en cualquier sitio web voy a mostrar qué es lo que les pide pero básicamente se tienen que crear una cuenta en hugging face punto co y esto directamente ya les va a dar un perfil de gana sign up y acá ponen su mail su contraseña le dan a next y bueno y ahí los va a pedir unos ciertos pasos luego entran a su mail confirman la cuenta y ya está eso no lo voy a enseñar porque crear una cuenta y eso lo sabe todo el mundo así que bueno una vez que tienes la cuenta creada en hugging face se van a dirigir obviamente iniciando sesión en la página se van a dirigir a settings configuraciones y van a ir a access token o token de acceso y acá lo que van a hacer como verán yo tengo unos tres tokens creados que estuve probando con mi novia con mi sobrina y estamos acá generando imágenes así que ahora lo que voy a hacer es crear un token y acá viene la parte importante acá tienen que poner un nombre que los identifique a ustedes y que sepan que nadie lo va a usar por ejemplo yo por efectos prácticos voy a utilizar algo inventado a ver puede ser inventamos esto hello nasa 2023 nada una boludez pero sirve como el ejemplo y acá vamos a ponerle es muy importante que acá en donde dice read le pongan en write o sea en escritura y no lectura tiene que estar en escritura y acá con el token ya generado le damos a botón y listo ahí lo tenemos generado el token y esto ya está entonces lo que vamos a hacer es copiar el token en donde dice acá el botón de copiar vamos a ir a la página y acá vamos a colocar nuestro token en la parte donde dice insert de texto aquí acá justamente en donde dice hagan face token vamos a colocar el token que pusimos anteriormente ahí lo tenemos colocado y lo que vamos a hacer justamente es darle al play una vez que le demos al play nos va a empezar a cargar una serie de contenido en letras acá abajo ustedes lo dejan y hasta que termina acuérdense esto hay que tener paciencia siempre hasta que termine y nos aparezca la palomita verde acá al costado ahí empieza a hacer esta serie de pasos que les comentaba y vamos a esperar a que finalice como verán ya terminó así que ya estamos listos para ir al paso 4 cada vez falta un poco menos pero bueno tenemos que seguir este es el paso de las imágenes que por si no les comenté al principio del vídeo vamos a necesitar de 15 a 20 imágenes de nosotros o de quien sea que querramos generar las imágenes esté mirando para un costado para otro costado para enfrente para arriba para abajo para abajo en diagonal o sea varias fotos de nosotros mirando a distintos ángulos diferentes son fotos básicamente de nuestra cara un plano del torso para arriba digamos este así que vamos a necesitar esas fotos es muy importante que tengamos un fondo liso y buena iluminación esas dos cosas en lo posible para que las fotos se puedan entrenar de una mejor manera por inteligencia artificial así que teniendo esas fotos yo en este caso de ser de ejemplo 15 fotos de mi sobrina para poder hacer este tutorial bien teniendo esas fotos ya lo que tenemos que hacer es simplemente en esta celda que dice carácter ponerle carácter si no dice carácter lo vamos a dejar ahí en charácter y este lo vamos a poner en inglés es muy importante que pongamos y es acá porque si no no nos va a dejar no nos va a reconocer la cara mejor dicho así que le vamos a poner a yes y eso sería todo por esa parte ahora acá como verán acá abajo de todo dice un botón que dice elegir archivos entonces acá vamos a subir esas imágenes que les comentaba las vamos a subir las vamos a seleccionar bien y una vez que las tengamos seleccionadas ya directamente las subimos ahora sí está cargando los archivos recuerden antes darle play ese fue el error no le di play antes que tiene que dar play y ahí les va a aparecer el botón para subir los bien entonces ahí está subiendo y cuando tengamos las 15 fotos continuamos bien ya terminó así que esto fue un poquito más tardado un minuto dos minutos pero ya terminó como era tenemos la palomita verde confirmando esto y acá ok en verde así que estamos estamos perfecto bien y ahora vamos al paso 5 que acá es simplemente darle play no hay que tocar nada ni nada simplemente es dar play bien perfecto ya terminó luego de este choco enorme de datos vamos a cerrarlo ya verán que tenemos la palomita verde lo podemos cerrar y por último tenemos este paso 6 que es el que más va a tardar acá puede tardar de 40 minutos a una hora dependiendo la placa de vídeo que les haya tocado en el paso 1 bueno como verán ya comenzó el proceso de entrenamiento de training como les decía 40 o una hora más o menos 40 minutos o una hora va a demorar este proceso así que cortamos y cuando termine ya volvemos bueno después de 40 minutos ya tenemos ahí finalizó perfecto ya finalizó el entrenamiento de nuestras fotos y ahora lo único que queda es el paso 7 en el paso 7 lo único que vamos a hacer es darle a play y esto va a empezar a cargar lo que sería la web en la cual vamos a poder generar estas imágenes bien bueno que vamos a hacer ahora mientras esto carga yo les voy a mostrar el link que necesitamos para tener estos estas referencias así que lo que vamos a hacer es ingresar en este sitio web lexica punto art vamos a ir ahí perfecto y acá vamos a tener este sitio como verán acá tenemos un montón de imágenes generadas por inteligencia artificial que obviamente la genera la comunidad hace este este tipo de imágenes igual nosotros vamos a elegir alguna como ejemplo por ejemplo vamos a utilizar no se puede ser cualquiera realmente es para tener de ejemplo vamos a tomar algo como esto por ejemplo y vamos a cuando seleccionamos la foto vamos a ver que acá dice una serie de palabras y acá hay un botón que dice copy prompt que son los prompt bueno los prompts básicamente son conjuntos de palabras o instrucciones que va a entender la inteligencia artificial para poder generar este nuestras imágenes por ejemplo para que genere esta imagen la inteligencia artificial necesito entender que esto es cabello púrpura con un estilo de retrato creativo de una mujer de perfil es un estilo fashion colorido bueno todas estas palabras que están acá lo va a entender la inteligencia artificial y va a generar imágenes como las que estamos viendo como verán lo que tiene interesante la inteligencia artificial es que justamente son imágenes algunas no tienen mucho sentido como por ejemplo esta que podemos ver acá como eran o sea son fantásticas realmente pero vamos a ver el detalle por ejemplo de las manos las manos no las hace bien eso es algo que todavía no no está al menos pudiéndose lograr en este tipo de inteligencia artificial entonces ya una vez dicho eso acá como verán ya empezó a trabajar a crear este entorno virtual y vamos a esperar a que finalice así ya podemos ingresar perfecto ya tenemos el link que necesitamos que es este mismo que está acá el último que podemos ver acá y lo único que tenemos que hacer es darle clic y nos va a llevar a este otro sitio web que nos va a aparecer un botón simplemente le damos a clic para continuar y eso sería todo por el proceso largo y bueno la explicación listo ya tenemos la interfaz para poder generar esta es la interfaz de stable diffusion que es la inteligencia artificial en cuestión así que bueno como les comentaba estábamos en la página de los prompts y lo que vamos a hacer es copiar justamente este prompt bien y vamos a volver acá vamos a pegarlo acá y es importante que lean bien y bueno más o menos tiene que saber que es un algo de inglés si no se van a perder un poco pero bueno donde dice portrait of woman o sea retrato de la mujer vamos a ir acá y donde dice of woman vamos a borrar woman y vamos a poner nuestro nombre que era recuerdan en este caso hello nasa 2023 y listo ya lo tenemos ahora vamos a ajustar esto a 50 esto es para que tenga una calidad más decente vamos a dejar esto todo como está el euler a esto sería el tamaño de la imagen 512 x 512 y listo eso es todo ahora le vamos a dar al botón que dice generar y hace la magia en un par de segundos ahí está generando la imagen y nos va a dar el resultado bueno acá lo pueden ver esta es efectivamente la cara de mi sobrina y está muy buena esta foto realmente está muy buena así que vamos a generar otra porque no con el mismo estilo y como van a ver siempre vamos a tener este fotos distintas nunca una foto va a ser exactamente igual a la otra eso es imposible la foto siempre va a ser distinta así que acá podemos estar la cantidad de tiempo que querramos como verán acá a veces obviamente no hace correctamente la foto como nosotros queremos y bueno eso es cuestión de ir jugando con este valor que dice el sampling steps que es básicamente la cantidad de pasos que va a tener para generar la imagen cuanto más pasos más acertado va a estar el diseño miren esta que buena que está esta está muy buena esta foto y bueno como les decía cuanto más pasos más acertado el diseño y bueno la generación también del rostro no esta foto me parece muy buena entonces si yo la quiero guardar tengo dos opciones la primera es directamente guardarla desde acá justamente donde dice save o clic derecho o guardar imagen como pero lo que nosotros vamos a hacer y esto es un pequeño extra como dice acá justamente que les explico es cómo aumentar la resolución o cómo aumentar la calidad de esta foto bien para esto lo único que tenemos que hacer es donde dice sin esto extra vamos a enviarla a extra entonces tocamos acá esta foto se envía a esta pestaña de extras la que pueden ver acá y una vez que cargue la foto esto vamos a ponerle en reescalado lo vamos a poner en 4 y el abscaler o sea el rescalado lo vamos a poner en esta opción la última es un nombre raro pero lo ponen acá por 4x4 y listo una vez que tocaron eso lo ponen en 4 este y este 4x4 por le dan a generar y acá en cuestión de esto no va a ser segundos esto demora un poco más porque lo que hace es justamente el rescala la imagen este este así que bueno esto esto puede demorar un minuto dos minutos pero bueno más o menos ahí ya lo tienen este y obviamente pueden salir de acá no pasa nada el proceso sigue y pueden seguir generando imágenes la cantidad que ustedes quieran mientras esto está trabajando acá en segundo plano acabamos de generar otra imagen y como verán es muy muy sencillo vamos a cambiar de estilo vamos a poner por ejemplo que otro estilo puede ser este este me gusta vamos con este estilo bien perfecto y vamos a borrar esto acá vamos a poner retrato acá este feire lo vamos a borrar y vamos a poner acá vamos a borrar y vamos a poner hello nasa2023 ahí está perfecto y ahora sí generar y estamos generando ya un nuevo estilo con el prompt este que tenemos de ejemplo acá y bueno es cuestión simplemente de esperar a que genere la imagen ya terminó con el y bueno y bueno es la foto de mi sobrina bueno bastante raro no porque es como la foto que ella me envió pero con un estilo bueno esto también lo copado esto es que te puede te puede dar un montón de resultados entonces no sabéis nunca lo que te va a salir bueno en extras acá ya tenemos la foto recalada y como verán la calidad es excelente o sea nada que ver con esta miren la calidad se se nota a simple vista esta tiene baja calidad y esta está muy buena la calidad así que acá salió otra foto como pueden ver miren ahí el fondo verde y bueno así pueden estar toda la tarde noche lo que sea así ya pueden generar sus fotos así que bueno nada gente espero que les haya gustado este tutorial es un poco largo pero bueno nada es este el primer tutorial así que nada gente espero que les haya gustado este tutorial esto lo pueden hacer la cantidad de veces que quieran siempre y cuando no cierren esto bien y acá viene la segunda parte del vídeo que la voy a estar subiendo en otro momento porque si no esto va a ser larguísimo y la idea es que sea un vídeo largo pero no tanto así que vamos a hacer una cosa si ustedes me ayudan con su me gusta y un comentario diciendo que quieren la segunda parte para poder hacer esto pero de una forma más sencilla y no tener que hacer todo este proceso y proceso nuevamente porque realmente esto se hace una sola vez y luego vendría la segunda parte así que nada eso depende de ustedes apoyen el vídeo compártanlo denle me gusta comenten y nos vemos en la próxima gente chau